Buenas tardes Pablo y buenas tardes a todos los que nos estén viendo En este momento Hoy es 23F Ya te digo ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo con la luz o con algo? Porque te veo la cara más delgada ¿Será que ha adelgazado? No, yo creo que, no sé, es la luz Que ahora mismo no estoy donde estoy siempre Que normalmente tengo la mesa más puesta para aquí Para que me entre la luz por la ventana Pues quédate ahí siempre Porque se te ve muy guapa Ah, pues muchas gracias Pablo Se te ve la cara más afilada y eso Bueno, yo creo que también es el pelo El pelo que me he cortado el flequillo Como van aterradillos y ahora estoy esperando a que me crezca Porque me parece horroroso esto Pero bueno, fue un arrebato Te está diciendo que hoy es 23F ¿Te habías dado cuenta tú de eso? El día del semáforo, ¿no? ¿Sabes por qué? El golpe de estado, dime, ¿por? No, dicen que es el día del semáforo Porque los rojos se pusieron amarillos Cuando vieron entrar a los verdes Fíjate Bueno, hoy Hoy no sé si las noticias Yo como no veo la tele No me he enterado mucho Si han hablado del 23F o no Pero lo cierto es que nos hemos despertado Alguna noticia terrible Con la que nos acostamos ayer Y que al igual que lo dije en el vídeo Lo vuelvo a reiterar ahora en el directo Quiero mandar mis condolencias A los familiares de los fallecidos Y a toda la gente que ha perdido su casa Que es cierto que son bienes materiales Pero no deja de ser tu casa Tu casa, tus recuerdos Tus cosas a las que les otorgas Valor sentimental Cosas que aunque no tengan mucho valor económico Ya no vas a volver a recuperar Y que eso es una pena Eso no hay dinero que lo pague Y desde luego la gente que ha muerto Me he enterado esta mañana que se murió Que falleció una pareja Con dos niños pequeños Uno recién nacido y otro de dos añitos Terrible, terrible O sea, estas noticias Yo lo comento ya en el canal No deberían de policizarlas nadie Y lamentablemente Twitter Ya no hablo de gente anónima Sino gente Y sabes que yo en el canal Nunca hablo de nadie que no sea político Pero en esta ocasión Me pareció tan asqueroso y miserable El comentario Que he citado al tipo Que me parece que es periodista Fonsi Loaiza o algo así Sua activista, sí Diciendo que Que los bomberos no desalojaban a la gente Que no desahuciaban a la gente Y que los bomberos Estaban ahí salvando a la gente Como queriendo decir Que vamos Que los bomberos son de la izquierda Ahora mismo, ¿sabes? Como están en contra los desahucios Y no tienen nada que ver Porque yo creo que se refería A una noticia de hace tiempo De un bombero Que no quiso desahuciar a una ancianita Aquí en Colonia Sí, y tú como abogado Y yo sabemos Que la gente que está En una situación precaria No se va a la calle O sea, los servicios sociales Te otorga una vivienda Y lo que son El desahucio se paraliza El lanzamiento Pero bueno Sí, y no solo eso Sino que ese caso Lo conozco en realidad Este caso lo conozco Y lo conozco bien Porque además El piso era familia Era de alguien De la familia De Nonito Pereira Creo, ¿sabes? De la gente esta Que tenía Bueno, el playa club Que habían sido ¿Ah, sí? Sí Y esta señora Es que no podían con ella Los vecinos Les tiraba excrementos Por la escalera Era una cosa O sea, era absolutamente No se podía convivir con ella Pero claro Pues luego cuando Le van a desahuciar Hay pobrecita Que soy una viejita Y que me quieren echar a la calle Y que tal Le ofrecieron Un piso más grande Que el que tenía En Nuevo Mesoiro Es un barrio Para el que no sepa Pues un poco más alejado De Ahí vivía yo Del centro Sí Y ella que no Que ella quería en su barrio Claro, es que vivía En la Plaza de Lugo En un sitio Donde los pisos son a millón Es decir Ah, no sabía Que eso era la Plaza de Lugo Ella quería que le dieran Otro piso En el barrio En la Plaza de Lugo O sea Y aquí Un bombero Que también lo conozco a él Y con muy buena voluntad Y muy poquitas luces Vale Pues que se negó A proceder Al desahucio Y tal Quiere decir Que muchas veces Hay que ver las cosas La letra pequeña Sí Sí, desde los dos puntos De vista En fin Que las cosas No son lo que parecen Habitualmente Estaba intentando Ver ahora Actualizar Si habían encontrado Algún desaparecido Más en lo de Valencia Pero decían Que eran 19 Los desaparecidos Terrible Quizás Bueno Han encontrado A gente Yo también pensaba Esta mañana De hecho lo dije En el vídeo Que hablar de fallecidos En una situación así Es hablar con eufemismos Pero por lo visto Hay gente Como eran ciento y pico Familias Por lo visto Algunos no estaban Y lo que es Entre los vecinos Intentaban localizar Y tal Y algunos sí que se han localizado Que por lo visto No estaban fuera Pero Terrible Terrible O sea Esto Fíjate lo que te cambia la vida En un minuto O sea En diez minutos En diez minutos Estaba ardiendo ya Una parte del edificio Siguen diciendo Que quince heridos Y catorce Desaparecidos Cinco muertos Cinco muertos Terrible Terrible Ayer daba la casualidad De que estaba hablando Con un arquitecto Que tendré el lunes En el canal Que grabaré con él Y me estaba comentando Que el aislante Era poliuretano O politireno No, poliuretano Poliuretano Sí, espuma de poliuretano Supongo Y que Y que no había Como separación Para cortar el fuego Cortafuegos entre las láminas Y que eso hizo Que Que se propagara Con más velocidad Pero Es que es terrible Además es un edificio Del 2008 O sea Es que es un edificio Súper nuevo Y además Los pisos Nada baratos De 300.000 euros Para arriba Decían Altas calidades En el anuncio De la promotora La espuma de poliuretano Se utiliza para Pero Para pegar ladrillos Incluso Sirve para eso No Es En fin Además Aísla térmicamente mejor Que el cemento Aísla Acústicamente mejor Y tal Entonces Claro Pues funciona muy bien Pero Pero arde Claro Es que es terrible Terrible O sea En cuestión de minutos Como te digo Todo ardiendo Y Julián Que era el conserje De la finca Empezó a llamar A la gente Para que saliera Porque además Es que Yo me he dado cuenta Y lo hablaba Con una amiga mía Que ha sufrido Un incendio también No en su casa En el piso de al lado Y me decía Que en esa situación Te bloqueas Que no sabes Ni lo que hacer Ni lo que no hacer Si quedarte en casa Si cerras las puertas Y esta mañana Decía un bombero Que la actuación de Julián Estuvo bien Pero por desconocimiento Porque al originarse El fuego Por la fachada Del edificio La escalera Estaba libre Pero que no es Lo aconsejable Cuando hay un incendio En una finca Salir a la escalera Entonces Fíjate O sea Al final el hombre Actuó Con desconocimiento Pero lo hizo bien Y ha salvado La vida De muchísima gente Es que Es que Yo esas verdades Absolutas De nunca Vayas por la escalera Nunca salgas por aquí Nunca Es que Nunca los carga el diablo Ya Pues bien En esta ocasión Le salvó la vida A mucha gente Yo no sé Si habrá imágenes He visto las imágenes De una pareja Que estaba Que no sé si era el padre Y la hija Que lo sacaron De una terraza Cuando ya estaba A punto de devorarles El fuego Pero por lo visto Hubo gente Que quedó Atrapada en las terrazas Eso es horrible O sea Yo no me quiero ni imaginar Estar ahí Viendo la impotencia De no poder hacer nada Por esa gente Qué horror Y poca gente Me parece Quiero decir Para la hora que era En casa Que Dios mío Que es que Gente mayor Gente Que a lo mejor Está impedida No sé Me parece Aún así Poca gente Dentro de la gravedad Y de todo La poca gente Para lo que podía haber sido Si esto se hubiera originado Por la noche Imagínate A la una de la mañana A las dos de la mañana Todavía no se sabe El motivo del incendio No lo sé No lo sé Pero bueno En fin Ahora ya Nada A intentar Ayudar a la gente Que haya sobrevivido Me imagino Que habrá un seguro Y que se hará cargo De lo material Y bueno Pues a seguir ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Claro Ahora ellos Tienen un plazo De siete días Para dar parte al seguro Aunque sea esto Un hecho notorio Y estaba buscando Las casas Que había anunciado El gobierno Que les iban a dar 138 viviendas Son las que arrasó El fuego Pero sí que decían Que les iban a dar Una vivienda Anunciaban Esta mañana Tienen que notificar Al seguro En un plazo de siete días La asistencia del siniestro Y luego Los que tengan asegurado El continente El continente Obviamente Lo tendrán todos El contenido Pues A ver el importe Que tienen Porque hay algunos seguros Que te cubren muy poco Y otros te cubren más Pero está al final De todos modos Aunque tú no tengas Tu seguro en tu casa Y no tengas asegurado El contenido Aquí Quien tiene que hacerse Cargo de todo Es el causante Claro Pero es que habrá Que determinar Porque lo que decía Hasta que no se haga Una pericial Si cumplía la normativa Por mucho que sus materiales Se hayan dejado de utilizar Me hace gracia Como dicen las noticias Los periodistas Para crear alarman Hace un lustro Un lustro es hace cinco años No hace tanto Que se dejó de ser Pero lo dicen Como para dar Es que ese material Que no se usaba Desde hace un lustro Un lustro son cinco años Ese material Si estaba permitido En el momento En el que se construyó El inmueble Y se cumplía Con la normativa Aunque eso Haya acabado mal Desde el punto de vista jurídico O sea Jurídicamente Desde el punto de vista jurídico Si eso cumplía Con los materiales Y con la normativa De ese momento Ya no hay nada que hacer Ya no hay que Los edificios No arden solos Quiero decir Aquí hubo Un inicio del fuego Donde fuera el inicio del fuego El propietario De ese piso Donde se inició el fuego Es el responsable De todo el edificio O sea Del daño de todo el edificio O sea Seguro de su piso Ya pero Bueno A lo que me refiero Una cosa es El origen del fuego Si es un incendio provocado o no Si es doloso o no Eso por una parte Pero luego A la hora De hacer la pericial Se tendrá que ver Pedir responsabilidades A la promotora Y a la constructora Al arquitecto Al arquitecto técnico Sí porque el fuego Se ha comido el edificio O sea para ver si estaba Si cumplía la normativa O no Justo Claro claro Si la cumplía Si cumplía El seguro del causante Y ahí sí que le va a dar Un trayazo al causante Pues imagínate De 160 viviendas O sea esto va a ser 138 viviendas 138 da igual O sea 138 viviendas A 300.000 Pues en fin Son Son No sé 20 millones de euros O sea Se les va No no más 200 millones Bueno no sé Yo soy de letras Se me van las cifras Pero vamos Que es un siniestro Durísimo Durísimo Esto es terrible Terrible Y luego pelearán El problema además Es que luego pelearán Entre los seguros Y tardarán en pagar Saber Cristo cuándo Y mientras tanto Pues a ver qué haces Bueno a ver En estos temas De las aseguradoras Como en un plazo De tres meses Tienen que evitar Los intereses Los intereses Del artículo 20 Lo único que harán Es un adelanto a cuenta Seguramente Hagan un adelanto a cuenta Bastante importante A las familias Para que vayan Buscando por lo menos Un lugar en el que quedarse Porque ahora de manera provisional Están en un hotel Y ahora mismo Dicen que les van a dejar Unas viviendas De carácter provisional Pero bueno Al final es el susto este Que no te vas a quitar Del cuerpo en tu vida La gente que ya No va a volver Y al final La moraleja Que yo saco De todo esto Y que la voy a conectar Con el tema Que quería tratar contigo Es que a veces La avaricia rompe el saco Y aún A resultas de esperar Que diera la pericial Lo que yo he leído Y en bastantes fuentes Es que En la época En la que hubo aquí en España El boom inmobiliario Y se harían aquí pisos Como churros También las calidades Quizás no eran las mejores Aunque luego Se publicitaran de otra manera Los materiales Tampoco eran los mejores Con el objetivo De ahorrar costes Y eso luego No se repercutía En el importe del piso ¿Sabes? Hay gente que compró El piso Pensando que se estaba comprando Lo último de lo último La calidad de la calidad Y al final Depositas ahí 300.000 euros El constructor O el promotor Se va a llevar un pico A costa de darte A ti un material De mierda Y es que Lo decía en el vídeo De hoy Pablo Que es muy triste Porque al final Todos somos profanos En alguna materia En muchas Yo por ejemplo Sé de lo mío Y no sé de todo De lo mío Supongo que te pasará A ti igual Entonces claro Tú cuando te compras Un piso Cuando yo me compré este Yo no sabía Si había humedades Si no las sabía Si cómo Qué es lo que tengo que mirar Qué es lo que no Entonces a ti te ponen Un precio Y tú regateas Lo que puedes regatear Lo mismo cuando te compras Un coche de segunda mano O sea tú no eres Por lo menos yo hablo de mí O sea yo no sé De todo Pues claro Te pueden colar alguna Y hay gente que tiene escrúpulos Y otra gente que tiene menos Y hablando de esto Que es donde lo quería conectar Caso Ábalos Caso Mascarillas Comisiones Leía hoy No sé si fue en El Mundo Que se había llevado 15 millones de euros Para los contratos Se dan de 15 millones de euros Y que solo el 13% De esa cantidad Se había destinado A la compraventa De mascarillas Hacemos un resumen Del caso Ábalos Mira te voy a dar Una noticia que no sabes Además Y que creo que no sabe nadie Porque a mí me lo han dicho Hoy Me lo ha dicho Bueno Y sé de donde viene Vale Guárdate la fuente Y sé de que Tal Esto es fuego amigo Vale Y voy a explicar Y voy a explicar Por qué Todo esto Salió hace casi Cuatro años Sí, sí Es verdad Salió hace casi Cuatro años Porque Lo Lo dijo Álvaro ¿Cómo es? Álvaro Nieto En The Objective Espérate que te lo digo ¿Cómo era? Álvaro Sierra De The Objective Todo esto De hecho hasta lo escribió En un libro La empresa que había Cómo había sido Toda esta historia Soluciones de empresas Soluciones y gestión De no sé cómo era la empresa Soluciones Esto lo dijo Álvaro Sierra hace cuatro años Vale Y explicó Lo de Coldo De dónde salía este tal Coldo Toda esta historia Y tal Bien Resulta que hay un ministro Ahora mismo Que está en el ojo del huracán ¿No? Y que le están dando por todos lados Y que le están dando por todos lados Y que se les está poniendo Que se está poniendo en cuestión Soluciones de gestión La empresa fantasma Que recibió 53 millones Gracias a Ábalos Se dice pronto Bien Dice aquí Lo dijo el murciano cabronado El murciano cabronado Cuenta cosas O sea copia cosas Y luego hace pasarlas Por exclusivas Pero esto quien lo dijo Fue The Objective O sea está bien Gracias a los fans Pero bueno En fin Lo que os digo Esto lo saca Alberto Sierra En The Objective Hace cuatro años No hace O dos años No recuerdo Bueno cuando salió Cuando fue lo de Ayuso Y todas estas historias ¿No? Vale Ahora mismo hay un ministro Que está Que está en cuestión Que está muy cuestionado Y que están pidiendo su cabeza Todo el mundo ¿No? Que es El señor Marlaska Bien El señor Marlaska Que curiosamente Es el jefe de la UCO Es el jefe Es el ministro Del ramo Bueno Bueno Pues se está postulando Como ministro del interior Mercedes González Y se está postulando Para ser secretario De estado de seguridad El señor Avalos ¿Vale? Se entera Marlaska Que le quieren mover la silla Y que Y que quiere Avalos Ser secretario De estado de seguridad Y dice Así Venga Y justo sale esto Tres días después De las elecciones gallegas Porque sacarlo antes De las elecciones gallegas Sería Un trallazo En fin ¿No? ¿Tú crees que Sánchez Se quiere quitar A Avalos del medio? Marlaska Se quiere quitar A Avalos del medio Marlaska Marlaska Sí Y ahora ya Hoy salió Esta Marisú Montero María Jesús Montero Salió ahora En una entrevista Y es verdad Que ella dijo Lo de yo Si sé lo que haría Bueno y usted Usted también sabe Lo que yo haría Es decir Le están enseñando La puerta A Avalos Que se vaya Y tal Pero Pero vamos Que Leía hoy en el mundo No sé si se me escuchará bien Porque está cayendo La granizada Del siglo No sé si lo escucha La gente Pero está cayendo La granizada Del siglo Estamos los dos En Coruña Y ahí no llueve No, no Aquí Ahora mismo no Cayó una hace un ratito O sea que te la he mandado Para ahí Pero tú sabes Cómo está cayendo Parece que se me va a caer La ventana encima Que leía esta mañana Creo que fue en el mundo Sí en el mundo Que decían Avalos El retrato que ahora Hacen de este hombre Ya para dejar caer la torre ¿No? Mujer Diego Tiene Ha tenido cinco hijos Con tres mujeres diferentes Y lo que más Me ha llamado la atención Es que esto es increíble Pablo Ponía Hasta los de Vox Le apreciaban Hasta O sea Es que es increíble Señores O sea Va a tener hasta la culpa Vox de esto también O sea Es increíble Que a la hora De echar culpas A Vox Siempre le cae alguna Es increíble Ponía Yo lo tengo de contrario En un juicio Sí Bueno De contrario Tengo a su mujer La tengo de contrario En un juicio Y a él lo voy a citar Como testigo Es abogada No, no, no La mujer es la demandante Ah De Ábalos Sí, sí La mujer de Ábalos La tengo de contraria En un juicio Y voy a llamar A declarar A Ábalos Por Por joder Bueno Luego me lo cuentas En Petit Comité Pero Porque tengo ganas De interrogar a Ábalos Sí Es curioso Lo de que Siempre sea la culpa De Vox Es como Hasta Vox Hasta los de Vox Creo que textualmente Decía algo así Que hasta los de Vox Hasta los Vox le tienen aprecio Bueno y digo Madre mía O sea es increíble O sea Por H o por B Por H o por B Siempre le tiene que Tocar a Vox De alguna manera Increíble Pues No sé qué es lo que pasará Pero resulta curioso La forma en la que El presidente del gobierno Siempre Y lo decía en el vídeo de ayer Muere matando En todas Las situaciones Porque En lugar de decir Bueno Esperaremos Al resultado De la investigación Tomaremos decisiones Después de la investigación No Tiene que poner la coletilla Y volver a señalar Otra vez Al hermano de Ayuso Increíble Que nada tiene que ver con esto Que ya ha sido investigado Que no le han imputado Absolutamente nada Y vuelve otra vez Con la Con la historia De lo de Ayuso Que Ella le retuiteó Y le puso Me gusta la fruta A ver Yo no sé Si Debería de Porque una cosa Es que te pillen En un momento de calentón Y digas Me gusta la fruta Y otra cosa Es que Utilices El Vamos Un eufemismo Para decirle Hijo de pu Al presidente Del gobierno Que se lo merece Que se lo merece ¿Vale? O sea No había salido aquí En la defensa Se lo merece Pero bueno De Se ha convertido En un meme Ya Me gusta la fruta Ya es Vamos Se hacen camisetas Y estas cosas Yo creo que él mismo Se va a apropiar Del me gusta de la fruta Como hace Absolutamente de todo Pues Estas han sido Las noticias De la semana Políticas El tema Ábalos Que Que se ha comido Todo lo demás Porque Ley de amnistía Siguen ahí Con Las prórrogas De 15 días más Para ver si Tragan con todo Lo que dice Puigdemont Que tragarán Obviamente Salvo que Puigdemont Se fíe De que la ley De amnistía Se aplique tal Y como lo dice El presidente Y que no le impute Ningún delito Porque si no No le va a quedar Remedio Que Que decir que no Y que se celebren elecciones ¿Tú qué crees Que va a pasar? Yo Yo es que soy muy Maquiavélico Y además Como he estado en política Y sé cómo se cuecen Las cosas dentro Y sé que muchas veces Los intereses de los políticos No son los mismos Individualmente Que los del partido Etcétera Etcétera Y yo creo Que lo siguiente Es Si Pablo Iglesias No tiene nada que esconder En el tema De las mascarillas Que eso está por ver Lo normal sería Podemos dando Muchísima caña Con este asunto ¿Tú crees que Tienen algo que ver Con el tema De las mascarillas? Lo sabremos En uno o dos días ¿Podemos? Sí Podemos está muerto O sea Podemos está muerto Ya ya Pero tienen cinco diputados De los que depende La legislatura O sea Si esta gente Se abstiene O vota en contra Las leyes no salen Punto uno Punto dos A quien odia más Pablo Iglesias Esa Yolanda Díaz O sea Vamos a ver Sumar Ahora mismo Tendría que hacerse El digno El enfadado El no sé qué Contra el gobierno De que Hemos hecho una moción De censura Para luchar contra la corrupción Y ahora sois vosotros Los corruptos No sé qué No sé cuántos No lo hacen ¿Por qué? Hostia Es que ser ministro Mola mucho O sea Entonces Yolanda Díaz No lo va a hacer La ministra médico Y madre Mi mema No lo va a hacer Esto es no tal Pero a esta gente También la aprietan La aprietan La gente de compromis Que no están en el gobierno Y que en Valencia Que quieren tener Ese punch Contra el gobierno Y seguir siendo Los antisistema Tal y cual Podemos Están fuera del gobierno Ahora mismo Ya no están en el gobierno O sea Ya no están en el grupo Parlamentario Que apoya al gobierno Están en el grupo Mixto Yo solos Y tal A ver O sea Podemos Si yo soy Pablo Iglesias A día de hoy Yo digo Veis Sois la casta Nosotros llegamos Para regenerar La política Pero no se puede Gobernar con vosotros Porque os aprovechasteis De un momento De pandemia Para robar No sé qué No sé cuántos Pablo Iglesias Cuando estaba dentro Del gobierno Tragó con todo Pablo Eso no tiene autoridad Moral ahora Para decir Absolutamente nada O sea Es que no tiene autoridad Moral para decir Absolutamente nada Ni siquiera Caspa Pero le da igual O sea Pero no tiene morro El tío O sea Es que le da igual Bueno yo creo que En morro No le gana Nadie A Pedro Sánchez Pero al final Mira lo decía el otro día El doctor Bastos Una cadena rompe siempre Por eslabón más débil Y hoy En este gobierno El eslabón más débil Ni siquiera es el partido socialista Es sumar O el grupo parlamentario Que antes eran treinta y tantos Y ahora perdieron cinco Me explico O sea La estabilidad parlamentaria La puede perder por ahí El que no le salgan Los presupuestos generales del estado El que no le salga Nada Puede venir por ahí Pero es que no depende Tanto de Puigdemont Y de los independentistas Como del resto También También No no Puigdemont se puede cargar La legislatura En el momento que quiera O sea Eso lo tengo claro Yo creo que Puigdemont No se va a cargar la legislatura Porque sabe que con el partido Creo Salvo las últimas filtraciones Que ha habido Del partido popular Y de las declaraciones de Feijó Yo creo que Puigdemont Sabe que con un gobierno De derechas Bueno Con un gobierno de derechas Le iría mejor Para algunos temas Porque ellos son más de derechas Que los derechos Obviamente Estos están a la derecha de Vox En el tema de inmigración En el tema económico Y tal Están a la derecha de Vox No sé No sé No sé cuál será el plan No sé cuál será el plan Porque tú date cuenta De que ahora mismo Se avecinan las elecciones En Cataluña Y también hay la pugna Entre Esquerra Republicana Y Junts Por conseguir Los votos Y Esquerra le está Dezando en cara A Junts Que no acepte La ley de amnistía Porque la gente Porque tal Que este es el típico cuento Que si estuvieran ellos Y su culo Fuera el que estuviera ardiendo Les iba a importar Les iba a importar la gente Tres cominos ¿Sabes? Pero bueno Lo que sería increíble Pablo Es que fuera Podemos Quien dinamitara Este gobierno O sea Que pagocitara A Pedro Sánchez Y hay otro problema Y hay otro problema Más Que viene ahora Que tenemos En abril Las elecciones vascas ¿No? Bien Y ahí solo hay dos Que puedan gobernar Solo hay dos Posibles gobiernos O PNV Más PSOE O Bildu Más PSOE Y con el que no gobiernes Se te va a cabrear Claro Es decir Es que te encuentras Esto es como una lajidez Esto va a ser complicadísimo Esto va a ser complicadísimo Yo no sé Pero Pedro Sánchez La verdad es que es experto En salir airoso Y de renacer De las cenizas Como el ave fénix O sea Después de lo que ha pasado Ahora aquí en Galicia El resultado tan desastroso Que ha obtenido El Partido Socialista de Galicia Yo no creo Que él se esté dando por vencido Ni muchísimo menos A mí me recuerda Lo que pasó En las elecciones autonómicas Y luego sacó el ase De la manga De decir Bueno Acepto el fracaso tal Eso significa Que tengo que adelantar Las elecciones Y mira Le salió redondo Yo creo que es el único Presidente de la historia Que no ha ganado nunca Ninguna elección Y que aquí está O sea Peregne Peregne Es increíble Tiene ahora Un montón de problemas Tiene el problema De a ver que va a pasar En las elecciones váscaras Tiene el problema De que van a competir Entre ellos RC Y Junts De cara a las elecciones Catalanas Y eso puede llevar A posturas maximalistas Por unos O por otros Tiene el problema De que Además Es que ahora Ya les ha salido La excusa Quiero decir Cuando fue Cuando fue la moción De censura De Pedro Sánchez Al Partido Popular La excusa Fue un párrafo En una sentencia Que además luego Quitó el Supremo Pero todos Necesitaban una excusa Para hacer una moción De censura Sobre todo El PNV Que acababa de aprobar Los presupuestos 15 días antes O sea Acababa De aprobar Los presupuestos 15 días antes Al Partido Popular Y necesitaban una excusa ¿Cuál fue la excusa? La corrupción No sé qué y tal Si el PNV Necesita Una excusa Para hacer una moción De censura a Sánchez Aquí la tiene Y además Es algo muy llamativo Porque aquellos Fueron 250.000 euros En Torrelodones O en no sé dónde En un ayuntamiento De las afueras de Madrid Pero aquí estamos Hablando de En la pandemia Cuando estaba palmando gente 50 kilos O sea Es que Y lo que saldrá Porque van a salir Más cosas Que todavía tenemos pendiente Lo de Illa O sea La gente lo negará Y dirá que es mentira Que es un invento De la otra derecha Que los corruptos Son los otros Es llamativo Perdóneme Voy a cortar Voy a quitar de pantalla Tu chat Porque Sigue, sigue Perdóname Nada Vale No, es que no dejan De insultarme aquí Cuatro taras Ah, bueno Pero no hagas caso No hagas caso Dice uno Que porque llamo lerdos A los de Vox No, no No nos llamo lerdos A los de Vox Te llamo lerdo A ti Lerdo Venga, sigue Bueno No vamos a entrar En conflicto Con la audiencia Que Pablo No vota Porque no vota Pero yo si voto Voto a Vox Si me quieres ¿Verdad Pablo? Sí, sí No, no Tú eres mi clase Ya lo sabes Tú eres mi amor platón Ya lo sabes No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que no llegue la sangre al río Pues ¿Por dónde me había quedado? Es que te iba a decir algo Sí, nada Que ahora tiene Que el PNV traicionó al Partido Popular En ese sentido Dando un gobierno Que yo creo que a día de hoy Ya se arrepienten Y que nos ha traído A donde nos ha traído Y que si en un momento dado Se plantea una moción de censura Con el Con candidato alternativo Con el Con el El compromiso de convocar elecciones Inmediatamente después de la moción de censura Y Y todas estas historias El PNV podría apoyarla No tengo ninguna duda O sea No ahora Antes de las elecciones vascas Porque no va a suceder Es que así es imposible gobernar Porque Todo el rato El presidente del gobierno Está haciendo equilibrios Para mantenerse Cuanto más tiempo mejor O sea Esto ya no obedece A ningún tipo de ideología Ni nada Ni siquiera creo que tenga que ser Una lucha de partidos como tal Es que al final Este señor está jugando a Yo gobierno y tú no Voy a hacer todo lo posible Porque tú no gobiernes Entonces eso es Intentar dilatar en el tiempo Lo inevitable Es que su argumento es ese Su argumento es esto Bueno, esto sí, sí, sí Pero por lo menos no gobierna la derecha Claro, pero es que al final Es que nadie le quiere Salvo los que dependen de él Para vivir Para tener su puesto Nadie le quiere Este señor no puede salir a la calle No Es terrible No, no es cierto O sea, no hay manera Y además, bueno Este hombre quiere Ahora colocarse en Europa Como presidente Bueno, quiere ser presidente del mundo Pero además de eso Se intenta colocar en Europa De alguna de las maneras Pues no va por el camino O sea, así tal como lo está haciendo No va por el camino No, no sé Cada semana Cada semana Cada semana Tiene y cuando A ver, no todo el mundo Tiene por qué votar al mismo partido Yo lo he dicho Y lo diré siempre en mi canal Yo no solo voy a hablar Con gente que vote a Vox En este canal Yo hablo siempre Con gente que me cae bien O con gente que tiene algo que aportar O con gente que aunque No pensemos de la misma manera Tenemos puntos en común Y esto no es una secta Lo he dicho muchas veces Cada uno es libre de pensar Como le dé la gana Y yo creo que flaco favor Nos hacemos los españoles Entre nosotros Porque eso es lo que tenemos en común Que todos somos españoles Y que nos interesamos Por nuestro país Hasta los rojos Son españoles Aunque renieguen de ello Así que vamos a hacer lo posible Por estar unidos Que ya bastante los políticos Nos intentan dividir Para ganar ellos Y eso te cuento Pablo Que muchísimas gracias Por pasarte por mi canal Un viernes más Sobre lo de Alves No sé si has visto Un hilo que ha hecho Chema de Pablo En Twitter No lo he visto Magnífico Magnífico Porque es absolutamente Sabes que es un penalista De lo mejorcito No lo he visto Pues nada Lo veré después del directo A ver si coincidimos en opiniones Sí, sí Pero es un penalista magnífico Y ha hecho un hilo Analítico Perfecto Vale Vale Pues muchísimas gracias Pablo Gracias por pasarte Un besazo Venga, un beso Hasta luego Pablo Chao Gracias por ver el video